José María Fernández, secretario técnico del fideicomiso sustentable Vivebus, dio a conocer en rueda de prensa que se tuvo una reunión en la vecina ciudad del Paso, Texas, con Sonmetro, para colaborar con información, compartir tecnología, como es el caso de aplicaciones para ver tiempos de espera en ambos lados, en las rutas de camiones, así como la movilidad en ambos centros de la ciudad, con bicicletas. Va a tener diferentes variables, uno es por ejemplo compartir experiencias en general en materia de transporte, como es sistemas de atención al público, como son todo lo referente a lo que ellos se llaman el BRT o el sistema abrío, que corre por la calle Montana y que se va a implementar también sobre otras calles en la ciudad del Paso, y vamos a compartir experiencias, inclusive la posibilidad de compartir tecnología, de que si la gente se sube del lado mexicano y con una aplicación pueda saber los tiempos de espera del lado americano, y viceversa, la gente pueda también saber los tiempos de espera de un camión de la ruta troncal en el lado mexicano. Pero algo muy interesante, que se los comento como primicia, es tratar de implementar un sistema de ciclovías con la renta de bicicletas, para que la gente pueda cruzar los puentes internacionales de centro a centro de la ciudad de Juárez, el Paso, ¿no? Es decir, que la gente pueda del lado americano tomar una bicicleta, cruzar al lado mexicano, dejar la bicicleta en paraderos o estaciones especiales ya determinadas, y se pueda subir al sistema de transporte de Juárez, ¿sí? Igual, la gente de Juárez pueda cruzar al lado americano una bicicleta, la deje en algunas estaciones en el lado americano, y de ahí se pueda trasladar y conectar a diferentes puntos del Paso en el sistema de transporte de Zonmetro, ¿no? Gracias. Gracias.